Hola, soy Marisa Rojas y quiero hablarte de esa manera de gestionar el tiempo, sobre todo en esta época donde nuestro equipo de trabajo está trabajando desde diferentes lugares. Y es que hay varias metodologías. Una de ellas es el método Pomodoro. Es infalible porque son bloques de 25 minutos con interrupciones pequeñas de 5 minutos entre cada bloque de 25 minutos. Es excelente para eliminar la ansiedad y para lograr muchísima concentración. Lo puedes hacer en equipo o solito, marcando el tiempo. Y también GTD, Getting Things Done. Definitivamente sacando aquellas cosas que generan menor esfuerzo y que pueden ayudarte a liberarte de todos esos pendientes. Y sobre todo, quiero que sepas que debes separar lo urgente de lo importante.